Comienza la fiebre navideña. Con más de 50 días de antelación, los españoles retiran la decoración de Halloween y el día siguiente ya tienen puesto el árbol de Navidad. El salto de Halloween a la Navidad ya es un hecho inapelable, pero ha dejado tras de sí una terrible víctima mortal. ¿Qué ha pasado con noviembre? ¿Dónde está? ¿Cuál es su paradero? Le preguntamos al calendario, pero no nos responde. Por eso hoy nos trasladamos a la casa de Conchi, mujer de edad indeterminada. Su cumpleaños era el 24 de noviembre, pero ahora como noviembre ya no existe, Conchi se ha vuelto inmortal. Pues sí, lo de la inmortalidad tiene sus pegas. Voy a sobrevivir a todas mis mascotas y seres queridos y eso es tristísimo. Pero lo bueno es que igual llego viva a la cita que me han dado para el oculista. Where is noviembre? ¿Dónde se ha metido? Les mantendremos informados. Por ahora la única certeza que tenemos es que si siguen desapareciendo meses y al final nos quedamos solo con octubre y diciembre, entre los caramelos de Halloween y los mantecados, los niños españoles acabarán yendo solos al cole. Rodando.